Apellidos españoles. Entre los apellidos de judíos españoles es fácil reconocer oficios, designados en árabe o en hebreo, como por ejemplo. Amfalak, que significa joyero. Saban, que significa jabonero. Nagar, que significa carpintero. Hadad, que significa herrero. Akim, que significa médico. También podemos encontrar profesiones relacionadas con la sinagoga, como. Azan, que significa cantor. Melamed, que significa maestro. Dayan, que significa juez. O títulos honorables, como Nabón, que significa sabio. Moreno, que significa maestro nuestro y. Gabay, que significa oficial. Es popular el apellido Pérez, muchas veces escrito Pérez, con la terminación idiomática española. Pero no es apellido de origen español, sino la palabra hebrea, que designan los capítulos en que la Torah, los cinco libros de Moisés, se divide para su lectura semanal, a efectos de completar en todo el año su lectura. Muchos apellidos españoles adquirieron pronunciaciones que nací en Polonia, como ejemplo Castellán Ksi, o Luski, que deriva de Huesca, en España. O tomaron como apellido Spanier, derivado del español. Frender, traducción de extraño. O Aslander, traducción de extranjero. En Italia, la Inquisición se instauró después que en España, de ahí que hubo también judíos italianos que emigraron a Polonia. Aparece el apellido Italiener, y Welsh, o Bloch, porque Italia es llamada Bloch en alemán. ¡Gracias!